¡Ai, ai, ai! ¿Qué está ese pedagógrafo? ¡Ai, ai, ai! 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 Llora la mare que es de Dios. Ay, 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 contemplando. Oh, que el crucifio, la pasada ha de dolor. Oh, que el crucifio, la pasada ha de dolor. Oh, que el crucifio, la pasada ha de dolor. Oh, que el crucifio, la pasada ha de dolor. Oh, que el crucifio, la pasada ha de dolor. Oh, que el crucifio, la pasada ha de dolor. Oh, que el crucifio, la pasada ha de dolor. Oh, que el crucifio, la pasada ha de dolor.